Secretario General del Foro Renovador, este viernes 5 de julio, las 2, hora libre, canal 50 y 1, con Ramón Núñez. Este es nuestro invitado, el distinguido amigo, el periodista comunicador Félix Luna, es Secretario General del Foro Renovador. Está también en los medios de comunicación, en la Super 7, en el canal 45, Ideas Encontradas, y tu voz al mediodía en las radios, acompañado al destacado dirigente político, Guido Gómez Mazara, como ya dijimos, Félix Luna, es Secretario General del Foro Renovador. Bienvenido, Félix Luna. Muy buenas tardes, Iber Moro, y buenas tardes al país, que es un toque de queda, tu hora libre. Sí, gracias. Vamos a asumir que hay nuevos televidentes que nos están mirando, ¿qué es el Foro Renovador? Bueno, el Foro Renovador es una corriente interna del Partido Revolucionario Moderno, una corriente o una mesa de discusión de temas progresistas. ¿Qué buscamos en el Foro Renovador? Mantener viva la idea del doctor José Francisco Peña Gómez. Y en ese sentido, dentro de la corriente interna del Partido Revolucionario Moderno, están agrupados un grupo de hombres y mujeres y jóvenes que lo entusiasman las ideas peñagomistas, la idea de José Francisco Peña Gómez. El Foro Renovador, que ha sido uno de los organismos internos del partido, que promueve las ideas, el debate, que promueve que en este país surjan ideas con interés social, con interés de la gran mayoría del pueblo, de lo que son las zonas populares. Entonces, en el Foro Renovador nos proponemos eso, y somos parte, ¿verdad?, de esa corriente interna del partido. Ok, ¿el Foro Renovador tiene a Guido Gómez Mazara como uno de sus miembros? Sí, Guido es parte, es verdad, de la estructura, pero con Guido hay muchos dirigentes. El padre del hoy presidente de la República fue miembro del Foro Renovador. ¿Don Rafael Abinader? Sí, don Rafael Abinader, Tirso Mejía Ricard, Ibelice Prat de Pérez. Es decir, que alrededor del foro convergen todas esas figuras. Mira, mira ahí, Fausto Herrera Catalino. Ahí está, Fausto Herrera Catalino. Sí, hay un grupo de dirigentes importantes del Foro Renovador. Que debo decir, Guido es uno de los dirigentes que va y consulta, y también expone las ideas con el foro. Por eso esa fotografía del doctor participando en una reunión de discusión de los temas sociales. Que al principio el Foro Renovador y el mismo Guido tenían un discurso contestatario, un discurso que se sumaba al reclamo de los dirigentes de la base, que hasta el día de hoy, pongámosle la comilla, si yo diría todo, al día de hoy, están fuera de lo que es un trabajo, de lo que es un aporte al gobierno del PRM. Yo no diría un discurso contestatario, yo diría un discurso solidario. El Foro, y los que estamos agrupados alrededor del Foro, creemos en que el Partido Revolucionario Moderno, que viene de la corriente, o viene de la creación del antiguo partido PRD, en el Foro siempre hemos creído en esa solidaridad que debe expresarse en términos políticos de la gente que se fajó a construir un proyecto político, que se fajó a construir una victoria, que se fajó a construir el éxito del partido, debían ser tomados en cuenta. Entonces no era un discurso contra nadie, no era un discurso contestatario ni aguerrido, era un discurso de solidaridad con los compañeros y compañeras, que son parte del éxito electoral que ha tenido el PRM, con los compañeros que se la jugaron en los medios de comunicación, con los compañeros que se la jugaron en los callejones. Yo te voy a disrumpir, 16 años antes de que el PRM ganara, había muchos dirigentes que dejaron la suela y los zapatos, que dejaron las gomas de su vehículo, que dejaron muchas horas de su tiempo en reuniones, para que luego que el PRM ganó, eso lo que hicieron esa gente se llama trabajo político, y no se le ha reconocido. Por eso Guido se hizo como un poco el padrino de todos esos dirigentes, que son dirigentes bajos y medios de las bases del PRM, que cuando decidieron irse del PRD detrás de Hipólito y detrás de Luis, no pensaron dos veces, inmediatamente agarraron un lapicero y para hacer lo que se llama lo comité afectivo. Sí, pero que además de eso, son compañeros que tienen formación, que están preparados para dirigir las riendas de este país. Y además, yo quiero recargar, el foro ha tenido una participación en los temas de debate nacional importantísimo. Del foro nació la ley con la que se conmemora el día del doctor José Francisco Peña Gómez. Nació en el foro. En el foro expusimos el criterio de que el debate nacional en la política dominicana, con mira al futuro, debe ser una herramienta de la política hoy y en la democracia. Bueno, ya ahí en el Congreso se está aprobando y se aprobó una ley para incluir el debate y el foro tuvo una participación en eso e incluso depositó usando a dos diputados amigos y depositamos nuestra propuesta para eso. Entonces, el foro es parte de una discusión interna del partido, pero también le hace un aporte a la sociedad. Y ese es el lema y esa es la base de nuestra existencia. Guido Gómez Mazara fue candidato a presidencial. Sí, fue candidato. Candidato a presidencial y sacó casi 60 mil votos. Por lo que, vamos a escuchar ese video, señor director. Quiero sostener que esta es una actividad estrictamente educativa, porque uno de los problemas fundamentales que tiene el sistema de partidos en la República Dominicana tiene su origen en que, contrario a otras épocas, donde los partidos políticos se encargaban de bien orientar, formar, preparar a sus cuadros. Desafortunadamente, la lógica de las aspiraciones ha sustituido cualquier esfuerzo formativo. Se dedicó a recorrer todo el país, todos los locales del PRD, del PRM, conversando con los sudados, como yo le digo, los sudados, que ahora muchos funcionarios no se quieren reunir con los sudados, solamente se quieren reunir con los perfumados. Pero cuando va un compañero, esos morenos, o vamos a poner cualquier color de piel, todo sudado, que trabajó, que va con su folder, muchos ministros, muchos ministerios, no lo dejan pasar de la puerta. Y eso es lo que Guido asumió como una defensa diciendo, realmente, Félix Luna, ahora que inicia un nuevo periodo de gobierno, este 16 de agosto, ¿tiene el Estado la capacidad de poder emplear, asumir esos 50, 60 mil dirigentes de esos que ayudaron a Guido? Mira, yo quiero decir algo. Nosotros, en términos de hacer la política, nosotros no la hacemos, ni es la vocación del doctor, desde un cargo público. Nosotros no lo vemos, que hacemos la política para ir a un cargo público. Ahora, nosotros sí entendemos la política como una herramienta del servicio a la sociedad. Nosotros vemos el ejercicio de ir a la política a servir. Y creemos que un partido político que ha batallado, ha luchado por la conquista del poder, y lo ha logrado, lo correcto es que lo haga con hombres y mujeres que entienden ese criterio y esa formación. Quienes deben acompañar al partido, quienes deben acompañar al gobierno, son los hombres y mujeres que entienden la filosofía por la que se luchó para llegar al poder. Y eso es lo que nosotros entendemos y creemos que tiene que ser en el porvenir, que el partido debe gobernar con sus mejores hombres. Ahora, yo quiero decirle lo siguiente, tanto el foro renovador y mi cercanía con el doctor Guido Gómez Mazara, quiero decir lo siguiente, en esta etapa nosotros estamos en la discusión de cómo ayudamos al gobierno en los temas que ha propuesto el gobierno. Nosotros creemos que esta es una etapa para la construcción del modelo del país que se ha propuesto y que le hemos propuesto a la ciudadanía y por la que la ciudadanía votó. Esta es una etapa para ir formando la discusión sobre los ejes temáticos que están montadas o la propuesta que está montada.